O sea, ¿qué consejo das para aprender a cantar? Uy, yo la verdad es que no te digo que... No, no... No te puedo dar consejos de eso, la verdad. Pero en base a mi poco aprendizaje puede ayudar a alguien que sienta que no puede hacer nada respecto al canto, la verdad. Porque tanto gente como yo, como gente que se siente muy mortal a la hora del canto o a la hora de ese tipo de cosas que uno dice Nah, eso es talento desde que naciste. Si no naciste sabiendo cantar, sos una mierda. Y ese era mi pensamiento también medio a los 18, 20 y hasta que aprendí con el coach vocal un montón de cosas que a pesar de que no soy el... No canto, no siento que canto bien todavía. Para ser cantante siento que estoy bastante lejos. O por lo menos en cuanto a técnica y eso, obviamente no. Pero tipo, creo que es eso un poco, la confianza, boludo. Es lo que hablaba hace un tiempito. Si vos confías en tu voz y confías en cómo sonás yo creo que todo depende mucho de eso. Y también porque mucha gente por ahí cuando canta canta sin haber siquiera calentado la voz y canta. Es como yo de la nada empiezo y empiezo a cantar ahora. Me va a salir como el orto porque la voz, las cuerdas se tienen que estirar, tienen que laburarse antes de cantar y después te sentís más cómodo, tenés como más resto a la hora de cantar. Sentís que podés llegar a notas más altas incluso o más baja o sentís que no te es tanto esfuerzo llegar a una nota alta o cantar así, ¿me entendés? Yo siempre cuando cantaba antes, en mi día a día, en mi casa, en esto y en el otro, no calentaba la voz. Me ponía un tema y cantaba y a lo mejor era la nota más alta de mi registro y yo la intentaba cantar y ni siquiera había calentado la voz y ni nada, ¿me entendés? Y lo noto mucho cuando con el coach vocal caliento la voz y a lo mejor salgo a un show y siento que me sobra voz. O sea que siento que puedo dar el doble de lo que normalmente daría en el día a día, ¿me explicó? Como que depende mucho también de eso. Cuando la voz está, cuando las cuerdas están bien estiradas y bien calentadas, suma muchísimo, boludo. Te salen 800 menos gallos, 800 menos errores, clavas mejor las notas, te sentís más elástico, ¿entendés? A la hora de cantar y todo depende mucho de eso. Pero bueno, la verdad, obviamente es... Uno se tira bastante abajo, obviamente. Cuando ve un artista muy mítico cantar, lo ve todo muy lejos. O sea, ves a alguien acá y decís, uy, amigo, esa persona nació con ese talento. Vos te ves acá, ¿me entendés? Tipo, no aparece en la pantalla siquiera donde te ves. Tipo, te ves tan alejado y te tirás tanto abajo cuando ves a una persona muy talentosa para eso que, no sé, te da incluso paja intentar esforzarte de hacerlo porque sentís que vas a ser una mierda, ¿entendés? Pero bueno, yo creo que dentro de lo que pueda ser uno y ir mejorando de a poco, todo es un proceso, boludo. Qué sé yo. Hay gente que nace con un re talento o hay gente que desde chiquito cantó y hay gente que se va a tener que esforzar y practicar y ir mejorando, boludo. Qué sé yo, no sé, depende mucho de eso.